La jueza de instrucción, Kenia Romero, comenzó este miércoles en el Palacio de Justicia con la seguridad reforzada ante la posibilidad de nuevas protestas, el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra los ex ministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros 17 implicados en el supuesto desvío de unos 19 mil millones de pesos develado mediante la operación Calamar. El PLD consideró innecesario que sus dirigentes sean enviados a prisión preventiva al asegurar todos tienen suficiente arraigo. Tenemos una amplia cobertura en equipo y vamos a iniciar precisamente con Aris Beltré, quien se encuentra desde el interior del Palacio de Justicia y también tenemos a Jacy Capellán con la información que como le adelantamos, la seguridad del Palacio de Justicia se vio reforzada hoy miércoles con elementos policiales y vallas también ante la posibilidad de las protestas, Jéssica. El conocimiento de medidas de coerción que se ha extendido durante toda la mañana de hoy, un receso que comenzó hace un ratito y hay que ver precisamente cuándo se va a reanudar este conocimiento de medidas de coerción, sería la tercera versión. Ahí está todo el mundo a la expectativa, qué va a pasar con estas 20 personas implicadas en la operación Calamar. Como bien dijo Jamel, más de 19 mil millones del erario público están en esta operación Calamar. Vamos a pasar entonces ahora sí con nuestra compañera Aris Beltré, que ha estado allí desde esta mañana y nos amplía todos los detalles hasta este momento. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, Ancara se ven en calma estos pasillos de aquí del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Es debido a que la jueza de atención permanente de AXE aproximadamente una hora otorgó un receso hasta las 2.30 de la tarde para que los imputados, los abogados y los representantes del Ministerio Público tuvieran la oportunidad de almorzar y también de coordinar pues algunas estrategias a la hora de continuar con la lectura de la solicitud de medida de coerción y es que aproximadamente a las 11 de la mañana el Ministerio Público inició la lectura de la solicitud de medida de coerción contra las 20 personas, entre ellos los tres ministros de la pasada gestión del expresidente Danilo Medina. En la audiencia, la jueza de la oficina de atención permanente, Kenia Romero, solicitó al órgano acosador ser precisos en la lectura del documento para agilizar en este proceso. Hay que decir también que de los cinco querellantes, uno se retiró del tribunal en el entendido de que no era preciso estar en esta etapa del proceso y adelantó que el Ministerio Público realizará pues una investigación en otra etapa y se querellará contra Gustavo Montalvo, también contra Simón Lizardo y otros exfuncionarios. También luego de que la magistrada otorgara el receso, los abogados del excandidato a la presidencia por el PLD, Gonzalo Castillo y exministro de Obras Públicas, informaron que pedirán al tribunal pues la libertad pura y simple para su cliente. Además, indicaron que Gonzalo Castillo ha pedido a la militancia del PLD pues evitar el desorden y aseguró que este ha recibido un trato afable por parte de los representantes del Ministerio Público, las autoridades y el Poder Judicial. Nada, mal tiempo, buena cara. Y dentro de lo que cabe, el Ministerio Público, lo voy a repetir como él lo ha repetido mil veces, nos han tratado muy bien a él sobre todo, con respeto, con consideración, a pesar de ser un imputado. Y ha recibido buen trato de las autoridades policiales, de las autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público. Nosotros aquí nada más estamos discutiendo que él no tiene que estar en prisión. La querella nuestra, en esta línea de investigación que ellos habían aperturado y por la cual solicitaron la imposición de medidas de coerción contra estos 20 encartados, el Ministerio Público no le veía la idoneidad en este momento por hacer lo oportuno. Pero, pero, la magistrada Jenny Berenice explicó que en otra línea de investigación esa querella, evidentemente que va a tener una admisibilidad, por lo tanto, aquí nos encontramos a algo que nosotros habíamos, pues, avizorado, de que viene una versión de Calamar 2.0. Está planteando que el Ministerio Público resuma, sea un poquito más específico en las imputaciones que tiene el Ministerio Público en contra de los imputados para que no se tenga que alargar mucho el proceso. Pero, mientras tanto, como nosotros lo hicimos a tiempo, el Tribunal ha permitido que nosotros participemos, de manera que ha rechazado todos los incidentes que han planteado las partes que nos adversan. Desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, el Ministerio Público avanzó hasta la página 63 de la solicitud de medida de coerción. Recordar que el órgano acosador está solicitando 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Por supuesto que nosotros no vamos a quedar aquí en este plazo de justicia para dar continuidad y cobertura completa a todo lo que ocurra en el día de hoy, que por supuesto lo tendrán en nuestras próximas emisiones y a través de nuestras plataformas digitales. Esto de lo que tengo ahora pasó con usted y a los estudios. Aris, gracias.